Hola, Monchita, ¿cómo estás? Hermano, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Estén pendientes porque más adelante en DPC tendremos algunas notas curiosas para que ustedes en casa adivinen si sucedieron en México o en otra parte del mundo. Me parece muy bien, muy bien. Mujer carga con topper para llevarse las sobras en un restaurante. Sucedió en México. Era yo. En México, por supuesto. Sucedió en Estados Unidos con una mujer del programa Kilos Mortales. O en México con una mujer que quería llevarse las sobras para la perra. La perra hambre que le iba a dar al rato. Ya ves que se aplica, ¿no? ¡Ay, sí, no es para la perra! ¡Oh, sí, pero...! México, tú dijiste México. Aquí. México, vamos con México, sí. Pues sí, se puede pedirlo en un restaurante. La mayoría te lo dan. En cualquier restaurante lo pides para llevarlo. Pero a lo mejor una de esas es de que coma todo lo que usted quiera. Entonces ahí se lo fueron echando. Algo tiene ahí, algo tiene ahí. Yo creo que es la versión ecológica. Muy bien ella. Eso sí, eh. Mira. Qué ecológica, ¿no? Qué ecológica. Qué ecológica. Bueno, a ver, mi querido Manolo, métele más alegría esta mañana. Cambiamos de tema a Manolo con estas notas virales que no sabemos. Bueno, nos vas a poner en duda. Ay, cálmate con tu salud. A ver, ¿cómo saludaste a la afición? O sea, eran las fans. Cálmate, Daniel. Gracias, gracias. No sabemos si pasó en México o en otro país. En otra parte del mundo para que vean que en todos lados se cuecen habas. ¿Cómo está? Mira, échate la ponchita. Dice, mamá le da biberón a su bebé por la oreja. Ajá. ¿Qué es eso? ¿Sucedió en México con una mamá metodista que cree que por meter la leche por la oreja se aprovechan más los nutrientes? ¿O en Estados Unidos con una mamá millenial con déficit de atención? Una mamá cansada a lo mejor en Estados Unidos. No la veo cansada en el video. USA. ¿No? USA. Pues sí, fue en USA. Vean nada más. Una mamá extraída platica y platica y con las amigas. Y ve, pobre bebé. Pobre bebé. Oh, gosh. Acá lo importante es ver si era su bebé o si no agarra otro por equivocación porque se ve que anda descuidado. Tenemos otra, tenemos otra. Una última y me dice, tarjeta roja, captan y pedirá durante el partido de fútbol. ¿Sucedió en un México con una pareja apasionada, Toros Neza, por eso andaban poniendo los cuernos? O en Colombia con una pareja que lo suyo, lo suyo, lo suyo, pues no era disimular ante las cámaras. Toros Neza. No, pues, ve, no, los Toros Neza dejaron de existir hace que eso de cuántos años. Bueno, pero podrían seguir siendo fans. Bueno, venga, venga. Ok. Pues fue en Colombia. Así es cierto, tiana. En Colombia una pareja es tomada por la cámara del estadio con la famosa Kiss Camp, ya sabes, ¿no? Y cuando les agarran, vean lo que hace la chava. En Ceú pasan al público y en el medio tiempo todos estamos leyendo libros. Sí, sí, yo sé. Claro, claro, lectura. Yo sé. Venga, ahí te va la pichada. Gracias, Mago. Échale, échale.